Pero este trabajo es hermoso, ese soy yo que llegó aquí en la limpieza y terminó siendo el burrero y periodista. Él es Víctor Sánchez Gutiérrez, el caballerango del IPN, mejor conocido como el burrero, y se encarga de cuidar a la mítica mascota del Politécnico, el burro blanco. Aunque estudió periodismo en la UNAM, las vueltas de la vida lo llevaron al establo para resguardar a estos animalitos, que consiente como a sus hijos. Mi trabajo es bonito, lo disfruto, que a veces, hazte de cuenta una mamá que está peleando con sus hijos. Ah, porque sí son, ahora que son más, ya son los rebeldes y calcados. De las cosas que más disfruta es viajar para llevar a los burritos del IPN a diferentes compromisos y mostrar con orgullo los colores guinda y blanco. Lo bonito es que voy a los eventos, apenas fui a la feria del libro, voy a las graduaciones. Lo que le pide a los estudiantes politécnicos es que disfruten a su mascota, que, a diferencia de otras universidades, puede disfrutarse a todo color. Creo que deben de admirar a los muchachos, de que tienen un animal vivo. Pondrán muchas botargas, pero nunca se va a comparar con un animal noble. Sí. Música Música Música